Información Nacional de esta hora de la mañana para ustedes a través del dial 102.4 FM, la radio que te mueve noticias. Vamos al programa nacional desde la agencia de noticias RPTV en la ciudad de Bogotá. Carlos Armando Gómez, adelante. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del panorama nacional. Comenzamos. Llegó la temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional. Liz Castrellón nos amplía la información y las recomendaciones. Se prenden las alertas amarillas en las zonas de riesgo por temporada invernal en todo el territorio nacional. Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Cauca, Santander y Tolima son los departamentos con mayores riesgos. A continuación, Wilson García, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del departamento de Cundinamarca. De acuerdo a los pronósticos del IDEAM, las zonas que tienen mayor susceptibilidad en este momento del efecto de las lluvias son las cuencas y los municipios aledaños del río Sumapaz, el río Negro hacia la provincia de Río Negro y la cuenca media y baja del río Bogotá. Los gobernadores de los departamentos deberán activar la alerta amarilla y los cuerpos de socorro y la red de hospitales mantener en permanente monitoreo el aumento de caudales de ríos y quebradas. Panorama de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto. Gracias, Carlos, por la información desde Bogotá. El Panorama Nacional, 7 de la mañana, 26 minutos, 7 de la mañana.